La mayoría de personas utilizan las redes sociales e Instagram simplemente para consumir contenido y entretenerse pero lo que no saben es que la podrían aprovechar para crear un negocio muy sencillo que vamos a crear aquí paso a paso en este vídeo sin que tengan que enseñar su cara y sin que se le tenga que conocer públicamente y es que podrían ganar una muy buena cantidad de dinero simplemente creando frases Sí, tal y como oyes, porque fíjate aquí he descubierto estos perfiles de Instagram esta página de Instagram que tienen millones de seguidores que tienen miles de me gusta a sus publicaciones cientos de comentarios cada una de sus publicaciones se comparten muchísimas veces aquí tiene este otro ejemplo son un tipo de cuenta de Instagram en las que nadie sale enseñando su cara no conocemos a la persona que hay detrás de ella por lo que mantiene 100% anonimato y se basan simplemente en frases frases muy sencillas pero lo mejor de todo es que nosotros aquí en este vídeo vamos a ir un paso más allá y vamos a aprovechar una cosa que este tipo de personas no están haciendo y es que como puedes ver aquí esta página de Instagram, esta cuenta de Instagram no está vendiendo absolutamente nada esta otra página de Instagram tampoco está vendiendo nada y esta página aquí tiene un enlace pero realmente aquí en este enlace te lleva a una tienda de suplementación que no tiene absolutamente nada que ver con las frases motivacionales que pone aquí por lo que realmente están dejando de ganar muchísimo dinero a estas cuentas de Instagram porque realmente no le están ofreciendo nada a las personas que le gustan sus publicaciones porque yo no sé a ti pero a mí por ejemplo me gustaría simplemente a lo mejor una frase que me guste mucho que resuene mucho conmigo poder pedirla, poder comprarla y que me la envíen a mi casa para que yo la pueda imprimir y colgar en mi casa o regalársela a un amigo o algún familiar además es un tipo de negocio que funciona muy bien que está permitiendo a bastante gente ganar dinero porque fíjate aquí estas tiendas de Etsy también que he descubierto que venden este tipo de frases colgadas de arte imprimibles y tranquilo que no vamos a vender en Etsy, vamos a vender a través de Instagram y utilizando también una herramienta como esta, como Beacons por lo que es un negocio que puedes hacer prácticamente desde cualquier parte del mundo y si te fijas lo mejor de este tipo de imágenes, de frases sencillas es que son descargas imprimibles digitales y todas estas frases las puedes generar y las vamos a generar en este vídeo con una herramienta que se llama Gittel de forma automática y lo mejor de todo es que la mayor parte del trabajo lo va a hacer por ti esta página web y vas a poder ganar bastante dinero por ejemplo aquí puedes ver lo que está generando esta persona cada mes que gestiona esta tienda vendiendo este tipo de frases que se pueden imprimir y colgar en la pared y no solo eso sino que además esta persona también vende diseños de camisetas por ejemplo que también puedes hacer en cuestión de minutos con Gittel como vas a ver y esta otra tienda de aquí más de lo mismo gana bastante dinero al mes vendiendo este tipo de frases que se imprimen y que se pueden colgar en la pared muy fáciles de hacer de las que vamos a hablar aquí en el vídeo de hoy y si ves aquí realmente lo que están vendiendo estas tiendas es muy sencillo no están haciendo nada especial ni nada complejo en absoluto es decir simplemente están vendiendo frases muy sencillas de crear con Gittel con un tipo de letras muy sencillas y que simplemente las venden de manera online y digital porque lo mejor de todo es que son productos digitales esto significa que no tienes que gestionar ningún tipo de producto físico ni ningún tipo de inventario porque cuando un cliente te compra estas impresiones que se puede colgar en la pared literalmente simplemente están comprando una imagen en jpg o en png que simplemente se descargan cuando te compran además es muy sencillo de vender este tipo de imágenes simplemente utilizando Instagram y utilizando una sola herramienta porque repito entiendo que no todas las personas quieran mostrar su cara en una cuenta de Instagram no quieran grabarse ni absolutamente nada y es por eso por lo que he grabado este vídeo porque es una muy buena oportunidad para ganar dinero por internet y para crear un negocio sin enseñar tu cara sin que te conozcan y que vas a ver en este vídeo no vas a tener que crear ningún tipo de diseño de texto no vas a tener que crear ninguna imagen no vas a tener ni que pensar las frases porque todo lo que tienes que hacer es utilizar Kittel para crear y para pensar sobre las frases que pones y luego simplemente lo que vas a utilizar son una serie de plantillas que tiene esta herramienta para que puedas crear muy rápidamente tu diseño tiene aquí abajo el enlace en la descripción y en el comentario fijado a Kittel para que siga el paso a paso de lo que vamos a hacer en este vídeo y una vez que ya te registres vas a ver una ventana como esta te vas aquí arriba y le das aquí al generador de frases le das clic aquí a generar frase y se te abre aquí este menú tienes para escoger distintos tipos de nichos de mercado sobre lo que quieras crear una frase por ejemplo si quieres crear frases relacionadas con la comida simplemente tienes que hacer clic aquí en comida y darle clic a continuar pero en nuestro caso vamos a escoger un nicho de mercado personalizado porque recuerda que lo que nosotros queremos vender son este tipo de frases muy simples motivacionales e inspiracionales para ello te vas aquí abajo y aquí lo que puedes poner son afirmaciones, positividad, recordatorio, frases inspiracionales una vez que lo tengas haces clic aquí arriba en continuar y aquí seleccionas el tipo de frase que quieras crear si quieres frases divertidas, si quieres frases inteligentes, serias, románticas, inspiracionales, motivacionales en mi caso voy a seleccionar inspiracional y aquí tienes para elegir la longitud de las frases desde simplemente de 2 a 4 palabras o hasta 13 a 16 palabras en nuestro ejemplo vamos a seleccionar aquí de entre 5 a 8 palabras y ahora es tan sencillo como hacer clic aquí en general y automáticamente Quites nos va a generar la frase por nosotros como puedes ver no la crea en inglés pero la vamos a traducir automáticamente de una manera muy sencilla así que por eso no te preocupes y aquí tienes la opción de descargarte absolutamente todas las frases que te creas de utilizar una en concreto, de descargarla como archivo de texto o de simplemente copiarla fíjate por ejemplo me gusta mucho esta frase de transforma problemas en posibilidades y de momento no te preocupes porque ahora la vamos a traducir pero de momento lo que voy a hacer es simplemente copiar esta frase y ahora vas a ver por qué, hago clic aquí, copio la frase y ahora me voy a ir aquí a la página principal de Kittel y como puedes ver aquí Kittel tiene un montón de plantillas ya preconstruidas que podríamos directamente utilizar para nuestras frases, para nuestro diseño imprimible como puedes ver hay muchos diseños de texto con muchas plantillas de este tipo muchas de ellas se parecen a las que estamos usando muchas tiendas de Etsy que están vendiendo y entonces podríamos utilizar este tipo de plantillas predefinidas, preconstruidas si quisiéramos pero si te fijas en las tiendas de Etsy que están consiguiendo más ventas con este tipo de frases simplemente están vendiendo este tipo de frases imprimibles que solo tienen fondos blancos como puedes ver cada frase está sobre un fondo blanco muy sencillo y esto es lo que quiero decir cuando no tienes que reinventar la rueda que no tienes que hacer nada especial ni complejo porque muchas veces lo más sencillo es lo que más funciona y lo que más vende entonces esto es algo que puedes replicar y comenzar a vender hoy mismo entonces sabiendo que simplemente lo que tenemos que usar es un fondo blanco no vamos a utilizar ningún tipo de plantilla predefinida en su lugar nos vamos a ir aquí arriba hacemos clic aquí en nuevo proyecto de tamaño seleccionas aquí A4 aunque ahora que lo pienso creo que va a ser mucho mejor que seleccione aquí arriba esta otra opción y que selecciones esta opción de Displayed ¿Por qué Displayed? porque si nos vamos a su página web vemos que es una página web específica para vender pósters aquí las personas venden pósters y este es el tamaño y la calidad de diseño que buscamos porque como puedes ver cuando seleccionamos A4 por ejemplo cambia el tamaño y la calidad entonces creamos gran calidad para nuestro diseño seleccionas esta y haces clic aquí en crear según quiera la orientación vertical o horizontal en mi caso vertical hacemos clic en crear y si te fijas aquí en la columna de la izquierda si seleccionas textos aquí tienes un montón de plantillas ya predefinidas, pre-creadas que son fantásticas para este tipo de diseño imprimible en pared que nosotros estamos buscando para crear y para vender aquí tienes diferentes estilos y personalmente me gusta el estilo este de los títulos haces clic aquí en títulos y se te despliegan muchas más opciones personalmente me gusta aquí mucho este estilo simplemente hacemos clic aquí ajustamos el tamaño la agrandamos la ajustamos por aquí aquí lo tenemos muy sencillo si lo queremos alinear en el centro hacemos clic aquí hace entrar y ahora recuerda que nos interesa esta frase transforma problemas en posibilidades la copiamos nos vamos aquí y lo que ahora vamos a hacer es añadir un nuevo encabezado pegamos y ahora lo que hacemos es arrastrar este texto que habíamos copiado aquí lo arrastramos aquí lo hacemos más grande para que podamos ver mejor la frase que habíamos copiado antes y ahora es tan sencillo como ir copiando y pegando esto a este diseño para ello vamos a copiarlo y traducirlo lo copiamos puedes utilizar un traductor online gratuito como es aquí lo tienes displayl.com lo pegas aquí y aquí tenemos la frase traducida al español transforma los problemas en posibilidades correcto por lo tanto copiamos aquí la primera palabra nos venimos aquí a Gittel hacemos aquí doble clic lo pegamos aquí lo tenemos si vemos que se nos queda muy grande el texto lo podemos modificar aquí en la derecha aquí lo tenemos modificamos así lo alineamos aquí podemos modificar el tamaño la alineación del texto puedes transformar el texto tiene aquí un montón de efectos para aplicarle también al texto si quieres un montón de posibilidades con Gittel y como puedes ver aquí ya he copiado y pegado todo el texto transforma problemas en posibilidades aquí puedes cambiar la fuente si quieres y lo que voy a hacer es hacer clic derecho voy a desagrupar para que me permita desplazar cada una de las frases por separado cada una de las palabras esto te da muchísimas más posibilidades creativas puedes crear absolutamente lo que quieras ahora si lo tenemos lo vuelvo a agrupar lo selecciono todo hago clic derecho lo vuelvo a agrupar absolutamente todo y aquí en menos de un minuto ya hemos creado el diseño y aquí le puedes añadir más cosas si quieres puedes añadirle cualquier cosa que quieras por ejemplo si buscamos inspiración aquí en añadir elementos te salen un montón de diseños ya predefinidos para que simplemente lo puedas coger y lo puedas utilizar por ejemplo le podemos dar un toque podemos añadir este tipo de bombilla aquí en nuestro diseño que puede ser muy valioso a la hora de que nos compren le pueden dar un toque diferenciador puedes aquí cambiar los colores sin ningún tipo de problema en función de tu gusto en función del diseño que tú quieras crear y esto obviamente va a ayudar a que destaquen tus productos y puedas conseguir más ventas si en la situación o simplemente la opción de dejarlo en blanco que hemos visto que ya funciona muy bien ahora tengo una idea muy buena para que tu publicación y este tipo de productos destaque de la competencia te lo voy a decir ahora en un momento pero lo que ahora nos toca es transformar esta frase esta frase la tenemos que colocar en una maqueta de productos en una maqueta real para que la podamos también subir a nuestra publicación de Instagram y la persona pueda ver visualmente cómo podría quedar una vez que la imprimir en su casa esto es una forma muy elegante y muy sutil de intentar vender para ello hacemos clic aquí arriba en maquetas y aquí nos salen distintos tipos de maquetas por ejemplo aquí tenemos formato póster realmente esta me gusta mucho las podemos utilizar aquí lo tenemos tiene un montón de plantilla y de maquetas por utilizar y por ejemplo si selecciono yo esta aquí tenemos nos sale nuestro diseño podemos ajustar el tamaño podemos ajustar nuestro diseño para que luego la persona vea realmente cómo puede ser que quede podemos utilizar este otro lo ajustamos y como puedes ver de esta manera el cliente potencial puede ver cómo quedaría impresa directamente en su casa entonces además de subir la frase a Instagram que ahora te voy a decir cómo te descargaría haciendo clic aquí en la maqueta del producto y la subirías también a continuación de la frase dentro de la misma publicación porque se pueden subir más de una imagen fíjate qué chula queda aquí en esta maqueta esta realmente me gusta mucho y es la que voy a utilizar ahora vamos a ver cómo subir la Instagram pues te vas a su página web te vas a la web de Instagram te registras es completamente gratis y una vez que hayas completado la información de tu perfil de Instagram le hayas puesto una imagen a tu perfil le hayas puesto un nombre que vaya en relación a lo que quieras vender al tipo de frase que quieras vender fíjate ahora nos vamos a fijar en la competencia el tipo de frase que sube y no solo eso sino también fíjate aquí la descripción que le pone a cada publicación la etiqueta que utiliza como puedes ver aquí aquí tenemos otro ejemplo inspirate del contenido que ya sabemos que está funcionando realmente muy bien que utilizan que ponen en las descripciones de sus publicaciones y pon tú algo similar no tienes que reinventar la rueda y ojo una cosa muy importante es que también coloques aquí que visiten el enlace de tu perfil porque lo que vamos a tener en el enlace de nuestro perfil es el enlace a través del cual vamos a vender nuestros productos que es a través de Beacons para ello ve aquí a la web de Beacons aquí lo tienes y lo que vamos a hacer es convertir nuestros diseños en posible dinero que podemos ganar y es que podemos vender cualquier cosa de manera gratuita en cuestión de minutos unirse gratis simplemente creamos un nuevo producto lo podemos personalizar tenemos distintas plantillas también que ayudan a que podamos generar ventas y ya simplemente podemos compartir nuestro enlace en Instagram y podemos empezar a recibir ventas y pagos aquí tienes toda la información si eres nuevo y te cuestan este tipo de temas no es necesario de que sea un profesional porque tienen un montón de recursos de ayuda fíjate aquí en la web de Beacons que tienen un montón de plantillas para vender cualquier cosa cualquier persona plantillas prediseñadas simplemente que las modificamos de una manera muy sencilla y tienes la opción de que tu tienda sea totalmente gratis aquí lo tienes te cobran simplemente una tarifa del 9% por cada transacción o 10 dólares al mes y no te cobrarían por cada transacción ya lo que tú quieras una cosa importante que debes de saber es que para utilizar esta opción de maquetas de productos de Gittel aunque te puedas registrar de manera gratuita tienen este símbolo aquí que es el símbolo de una cuenta premium de una cuenta profesional entonces para tener acceso a todas estas maquetas y a muchísimas otras funciones aquí que tiene Gittel todo lo que tienes que hacer es utilizar la versión profesional de Gittel simplemente cuesta 10 dólares al mes lo que equivale aproximadamente a 30 céntimos al día inversión ínfima para la cantidad de dinero que puedes llegar a ganar pero no solo eso sino que además si utilizas el enlace que tienes en la descripción y comentario fijado y pones el código manual tienes 30 días gratis del plan profesional que se te va a desbloquear absolutamente todas las funciones de Gittel por lo que no tienes ningún riesgo pruébalo durante los 30 días mira si te gusta si no te gusta y puedes cancelar en cualquier momento decida lo que decida aquí en Instagram es muy sencillo crear una publicación fíjate simplemente arrastras la foto que no hemos descargado previamente de Gittel o la seleccionas de tu ordenador para descargarla hace clic aquí arriba a la derecha te la descargas como PNG en JPG o incluso aquí en SVG de calidad de impresión para subirlo a Instagram mejor PNG en JPG y fíjate aquí cómo podemos subir más de una foto a Instagram en nuestra publicación si haces clic aquí puedes cambiar el orden a mí me interesa que la primera sea la frase y que la segunda sea la maqueta de producto hace clic aquí en siguiente puede incluso aplicarle algún filtro predefinido aquí en Instagram que te da la opción si quieres bien y si no tampoco pasa nada haces clic aquí en siguiente y aquí como puedes ver ya puedes escribir un pie de foto por ejemplo comenta 100 si estás de acuerdo y aquí lo que te he dicho antes hago una llamada a la acción a que visites nuestro perfil porque es ahí donde vamos a tener colocado el enlace de nuestra tienda para que nos compren el enlace de Beacons recuerda ahora hacemos clic aquí en compartir y automáticamente ya publicaríamos nuestra publicación en Instagram aquí en Beacons harías clic aquí en la tienda empezar lo que quieras vender lo seleccionas aquí en este caso un producto digital queremos vender un producto digital hacemos clic aquí aquí puedes modificar el precio que quieres aquí puedes subir el producto haces clic en subir archivo y aquí lo que tienes que subir es solamente el diseño solamente la frase no la maqueta de producto porque realmente lo que va a recibir la persona cuando te compres es simplemente la frase para que luego la puedas imprimir ella aquí en esta imagen la puedes modificar y ahora aquí sí lo que puedes hacer es añadir la imagen de maqueta del producto haces clic aquí en subir imagen aquí modifica brevemente la descripción del producto que es el tipo de frase que es puedes modificar el título del producto y ya simplemente darle clic aquí arriba a publicar de esta manera ya se te publica en tu enlace le damos clic aquí a editar para que puedas editar como se ve en tu propio enlace de Beacons nos notifica de que los pagos todavía no están configurados y puedes recibirlo tanto por Paypal como por Stripe aquí puedes conectar ambas cuentas de una manera muy sencilla en menos de un minuto y de esta manera ya podrías empezar a recibir los pagos y aquí ya viene el truco para que te destaque de la competencia y puedas conseguir todavía más ventas y ganar más dinero y es que como te he dicho antes para este tipo de frase imprimible y descargable las personas las crean pero no están vendiendo absolutamente nada y sin embargo como puedes ver aquí en Etsy sí que hay muchas tiendas que le están vendiendo por lo tanto hay una grandísima oportunidad de negocio en Instagram algunos vendedores en Etsy están ganando entre 2.000 y 4.000 al mes pero también es cierto que hay otros que en Etsy están ganando hasta 20.000 al mes entonces ¿qué es lo que están haciendo estas personas que están ganando más cantidad de dinero? porque si te fijas es que realmente si ves estas dos tiendas sus productos son prácticamente idénticos no hay apenas diferencias y uno tiene está ganando bastante más dinero que la otra ¿por qué? pues porque la que está ganando más dinero además de ofrecer el servicio de compra de producto digital también ofrece la opción de enviar el producto de manera física es decir que la persona ya reciba en su casa el marco con la frase impresa directamente y tranquilo que esto no lo vas a tener que hacer tú esto no es para nada complejo esto funciona muy bien y en realidad muy simple porque simplemente lo que tendrías es que añadir aquí a tu descripción del enlace de tu perfil Instagram añadir la opción de que también vendes productos personalizados que te envíen un mensaje directo para toda la información y de esta forma si las personas quieren una frase en concreto si las personas quieren un color en concreto es muy sencillo porque recuerda aquí que en Kittel tienes un montón de plantillas de texto muchísimas plantillas de texto muchísimas fuentes de texto como puedes ver aquí puedes cambiar el color sin ningún tipo de problema puedes ponerle el que tú quieras el que la persona quiera en cuestión y básicamente lo que tendrías que hacer es lo que hace aquí esta tienda crear este tipo de diapositivas visuales mostrando a diferentes tipos de opciones de fuentes que ofreces que el cliente potencial puede elegir por ejemplo puede ofrecer 10, 15, 30 fuentes y luego también puedes subir una nueva foto en una nueva publicación y luego en esa misma publicación que la puedes fijar en tu perfil Instagram puedes añadir también las distintas opciones de color de fuente entonces si das esta opción también de envío personalizado y de enviar el producto físicamente lo puedes hacer a través de plataformas de impresión bajo demanda como por ejemplo Printify o Printful ofreciendo este servicio no solo vas a ganar más dinero sino que tampoco te requiere mucho más trabajo adicional para vender productos físicos es tan sencillo como irte aquí a Beacons haces clic aquí en tienda en store haces clic en nuevo producto y fíjate aquí que le das a importar productos aquí puedes importar productos de Etsy de Shopify también muy conocida y simplemente tendrías que colocar el enlace de tu producto de Shopify o de Etsy aquí te explican cómo encontrar la URL de tus productos muy sencillo y el resto es añadirlo como lo hemos visto antes para acceder a una idea de negocio de este tipo qué negocio hago yo personalmente qué inversión hago yo también personalmente te dejo aquí abajo el enlace de la descripción solo comparto esa información por ahí deja un buen me gusta en este vídeo si te ha gustado si te ha aportado valor una forma muy buena de generar ingresos extra por internet utilizando Instagram la mayoría de personas pierde el tiempo o se entretiene y tú a partir de hoy a partir de ahora la puedes utilizar para crear un negocio y generar ingresos online deja un buen me gusta en este vídeo compártelo con ese amigo o familiar que le puede interesar esto que no conocía esta oportunidad de negocio suscríbete si eres nuevo en el canal déjame en los comentarios cualquier duda que tengas que estoy activo respondiendo siempre mi nombre es Manuel José Calatrava y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya genial